Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Andaba en el mundo perdida Perdida en la humanidad Solo la mano de Cristo Que me pudo rescatar Gracias Señor Aleluya, Aleluya Yo me acerderé para tu corazón Y nosotros en el teclado El poder para vencer Al enemigo Al enemigo Al enemigo Oh maestro Tú eres fuerte Tú eres poderoso Ya no hay otro como tú Dame el poder Para vencer Al enemigo Que me acerderé Oh maestro Tú eres poder Para vencer Padre Padre Tú eres poderoso La luz La luz La luz Ya se aproxima Que me acerderá Para vencer El enemigo Rugirá Que me acerderá Que me acerderá O la luz Que me acerderá Que me acerderá Glorio, oh maestro, al avance de Cristo, dame el poder para vencer al enemigo que no es perdida. Glorio, oh maestro, oh maestro, dame el poder para vencer al enemigo que no es perdida. Glorio, oh maestro, glorio, oh maestro, oh maestro, aleluya. Gracias.